...forzosamente, obviamente, porque estuvieron en confinamiento, en casa, y diría yo que mucho más expuesto, porque tocó, pues, y ese mundo digital que siempre hablamos, que avanza de manera rápido y que nosotros los padres quizás no nos actualizamos con la rapidez con la que avanza la era digital, incluso hasta nos dicen que estamos, como quien dice, out, no estamos tan al modernismo ni al día, con la tecnología como ellos, pero bueno, Zuleymi Velasco, como miembro de Ipandetec, nos va a regalar de su experiencia esas recomendaciones en materia de seguridad, precisamente para proteger digitalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo, enseñarles, porque creo que lo básico y lo fundamental, Ricardo, es la educación. Bienvenida, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, buenas tardes, Ricardo, Edna, ¿cómo están? Excelente, y ahora mejor, porque vamos a aprender de su experiencia y la audiencia, y llevarse esas buenas recomendaciones para sus niños, que, pues, inician presencialmente el lunes, pero que, sin embargo, han estado en todo este tiempo en casa, manejando las redes, y diría yo que hasta de más, porque, por un lado, tenían el tema de las clases, se conectaban, pero también estaban con buen tiempo de ocio. Zuleymi, cuéntanos. Así es, de hecho, pues, yo misma lo experimenté, yo tengo dos niños en edad escolar, y pues fue toda una transición, yo creo que lo más importante a destacar es que los que eran migrantes, lo que llamamos inmigrantes o migrantes tecnológicos o digitales, pues, han podido ver cómo evolucionó en dos años y tanto, todo el cambio tecnológico en comparación con los años anteriores, y ellos, que son los niños, pues, que son nativos, digitales, nos llevan una ventaja increíble, entonces, estamos que estar, tenemos que estar en constante preparación, en constante estudio y conocimiento de las nuevas tecnologías, sin necesitar, de repente, un nivel muy alto. ¿Qué tal, Zuleymi? ¡Qué gusto saludarte! Y, bueno, como padre, también, atento a qué cosas nosotros podemos utilizar como recursos para medir el tiempo, antes de hablar de seguridad, porque si bien todo este tema de la pandemia nos obligó a soltar más el acceso a recursos digitales, ya de aceptables, celulares, etcétera, o sea, mi hijo tuvo que, algo a lo que yo me oponía rotundamente a tener un celular, un niño tan pequeño, pero fue necesario, era prácticamente obligado a hacerlo, ¿cómo podemos ir desvinculando de una forma, pues, prudente ese tema de la tecnología ahora que va en presencial? Bueno, aquí hay un elemento importante, y es tomar en consideración las edades apropiadas para cada dispositivo, por ejemplo, mencionabas el tema del celular, y efectivamente, la tendencia viene siendo a partir de los 13 años, podemos ver que incluso aplicaciones de tipo tecnológico que se utilizan para la escuela, tienen también un estándar un poco elevado en términos de ciberseguridad, pero contrario a las aplicaciones de redes sociales, no tienen la limitante de los 13 años, salvo, por ejemplo, aquellos enlaces directamente relacionados a los contenidos de Google, que son un poquito, pues, más cuidadosos con el tratamiento de los datos de los niños. En este caso, creo que es importante saber que nosotros tenemos alternativas. Primero, y me gusta mucho cuando hablamos del tema de docencia, desvinculándolo de las aulas, porque en las aulas ellos van a adquirir conocimientos, conocimientos técnicos, conocimientos científicos, pero la docencia, la educación, está en el hogar. Entonces, es en el hogar donde nosotros nos sentamos a explicarle a nuestros niños, y con qué autoridad les podemos explicar algo si no lo conocemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, dispositivos a nuestro alcance, teléfonos que no tienen acceso a redes sociales para niños de una edad determinada. Pero, ¿de qué se acompaña esto? Se acompaña de que el niño tenga una formación en el hogar en el que pueda desvincular también estas situaciones del colegio en donde se ve el celular más costoso, el celular más vicioso, en términos nuestros, pues, de aquella época, y en donde, de alguna manera, se mide el estatus del niño por el celular o el dispositivo, la tableta, el computador que lleve a las aulas de clase. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos también que alentarlos a ellos a aprender de los contenidos digitales, cuáles son, pues, los riesgos a los que están expuestos, y propiciar esas conversaciones en una zona segura, de confianza, de un entorno en el que ellos puedan expresarse y nosotros podamos saber qué es lo que está pasando por sus cabecitas. Por ejemplo, a la hora de la comida, nosotros podemos desarrollar temas como ese y comentar, oye, ¿qué aplicación nueva estás viendo? Por ejemplo, les cuento una experiencia muy reciente. Yo estuve viendo un contenido de Netflix y se lo compartí a mi hijo y le dije, mira, vamos a verlo juntos. Y me dice, te tengo que enseñar esto que encontré en YouTube, y es un canal que habla de temas de la mente. Entonces, fue bonito el intercambio porque yo le hablé del lavado del cerebro y él me habló de temas curiosos. De hecho, el canal se llama Curiosamente, me llamó mucho la atención. Y nosotros intercambiamos esa conversación y así yo puedo ver cuáles son los contenidos a los que él tiene acceso, qué es lo que él está viendo, y pues vamos a ver un poco el tema del manejo de los temas. Fíjate, sí, es un tema interesante el que comenta Zuleimi de la educación, que debe ser en casa. Muchas veces responsabilizamos que el colegio debe educar a nuestros hijos y no, la educación inicia en casa. Y en todas esas áreas, principalmente en temas de valores y en temas de la responsabilidad y las consecuencias que puede atraer el tema de que no sepas manejar con responsabilidad las redes. Estamos en la era de que los padres somos analógicos y los hijos son tecnológicos. Entonces, nos cuesta un poco porque probablemente tenemos otras ocupaciones de sentarnos a entender ese mundo, que ellos pareciera que hubiesen venido ya de esa manera tecnológicamente hablando, pues que lo saben todo. Es increíble y es importante también que nos ayudes a entender cuáles son esos riesgos potenciales, cómo nosotros los padres que no somos tan duchos en la tecnología, cómo podemos descubrir o darnos cuenta que nuestros hijos están en riesgo con el tema del uso del Internet, porque no se les puede limitar si están necesitando esa herramienta que es una tablet, es una computadora, es un celular, por las razones que hablamos al inicio que se puso, pues prácticamente fue necesario que a través de un teléfono, a través de una tablet, de lo que tuvieran en casa, de esa herramienta tecnológica, recibieran sus clases. Pero, ¿cómo saber si solamente la están utilizando para cosas como esas, para educarse bien, y no están incurriendo o accediendo a temas que probablemente el niño no entienda lo que se le está diciendo, a través de esa información que les llega, que es muchísima, a través de las redes, a través del Google, qué sé yo, a través de las redes? Bueno, hay varios elementos, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que la información, sobre todo en entornos digitales, está al alcance de la mano de un clic, o al alcance de un clic, pues para los niños, y sobre todo van a estar expuestos, estemos o no estemos presentes, van a haber pocas cosas que vamos a poder controlar, pero es un tema, pues también de brindarles esa confianza. Yo creo que un paso es entender los controles parentales, cómo se utilizan, cómo se ajustan, en la mayoría de las aplicaciones, incluso en los correos electrónicos, en todo el entorno de Google, nosotros podemos utilizar sistemas de control parental, son parte de los softwares, básicamente están integrados, y son de fácil uso para aquellos que están incursionando en el tema tecnológico. Principalmente, por ejemplo, los aplicativos de Google, tienen el Google Link, que es básicamente el control parental de Google, donde uno ve todos los tiempos de uso, qué aplicaciones el niño está tratando de descargar, y uno le otorga el acceso o el permiso para que las descargue. También sirve como control para que nosotros ya tengamos vinculadas, por ejemplo, nuestras tarjetas de débito o crédito para las descargas de pago, cuando sean necesarias, y esto se los digo porque en muchos casos, por ejemplo, los niños ya no te piden un balón de fútbol, los niños te piden pago de Fortnite o te piden robo de Roblox. Entonces, realmente, muchos padres, ya por esta digitalización, incluso a nivel recreativo, tienen instaladas todas sus tarjetas de débito o crédito para ya acceder a las cuentas de una manera más fácil. Entonces, esto permite que yo la tenga ahí, pero a través del control parental, yo puedo discernir qué mi hijo está viendo o qué no. También puedo revisar los parámetros de privacidad y de seguridad que el niño ajusta, porque el niño los puede ajustar y yo los puedo cambiar o modificar. Incluso pueden haber aplicaciones que yo he escuchado, no sé, se me ocurren escenarios en los que el papá o la mamá no están de acuerdo con el uso de una aplicación, solo porque escucharon algo en redes sociales, no necesariamente conocen la aplicación o saben si es buena o no. Entonces, puedo distinguir, esta aplicación no me gusta por estas razones y la aplicación me va a permitir ver sus términos y condiciones. Es importante saber que la mayoría de nosotros no leemos los términos y condiciones de las aplicaciones. De hecho, nos pasa incluso a adultos con cierto conocimiento sobre las nuevas tecnologías. Y es un tema de rapidez. Queremos acceder a la información ya, entonces si lo queremos hacer hoy ya no nos interesa si era lo que decía eso que hace usted. En ese contrato que nosotros estamos firmando de alguna manera, de forma digital, nosotros estamos otorgando permiso a nuestra identidad, a nuestros datos personales, a nuestra imagen, si es que hay una aparición de la imagen o de la huella digital y tal, y están todos los datos biométricos ahora que están vinculados a muchas aplicaciones. Todos esos datos son vulnerables. Entonces, en la medida que nosotros no revisemos los parámetros de seguridad de las aplicaciones de nuestros hijos, esos datos de estos niños están también en igual estado de vulnerabilidad. Esto no es una forma de asustar a los papás y a las mamás que tienen que estar ahora revisando todo, pero sí tienen que ver por lo menos el compromiso de ciertas entidades. O sea, Google es una entidad bastante comprometida con la seguridad de los niños, pero efectivamente no es una herramienta que se creó para niños. Entonces, van a haber algunas aplicaciones que van a tener muchas limitantes y que los niños de cierta edad dicen, ay, pero es que a mí me da, no me gusta ver un programa de tal contenido porque es que es para muy bebé, pero es lo que Google determinó, o Netflix determinó, o Amazon Prime o cualquiera de estas aplicaciones, determinó que era el contenido para un niño de 7 años, por ejemplo. Y cuando nosotros mismos vemos los contenidos, notamos que de repente el contenido que ajustaron para un niño de 7 años pareciera para un niño de 3, y probablemente el de 13 parece para un niño de 7, pero es cuidándose ellos de, pues, otorgarle unos, digamos, contenidos un poco más avanzados a niños de cierta edad. Entonces, está en nosotros poder conversar con nuestros hijos, orientarlos. Y es importante, cuando los niños tienen acceso, hablaba, por ejemplo, de material que no es apto para niños. Cuando los niños tienen acceso a este material, y es lo mismo que cuando en el pasado se encontraban la revista de cierto, pues, corte de adultos que era de algún familiar. El niño no tiene que sentirse culpable por haberse tropezado con estos contenidos. El niño tiene que entender qué son, por qué todavía no son adecuados para su edad, y está en el adulto quitar ese tabú que existe sobre estas situaciones. Al final, somos personas, somos seres humanos, tenemos una condición biológica, y el niño no tiene por qué ser ajeno a eso en la medida que lo pueda entender a su edad. Entonces, se va a encontrar con ciertas cosas, con ciertos contenidos que nosotros tendremos que guiar y poder decirles hasta qué punto debe o no debe acceder a esos contenidos. Es mucho más eficaz y eficiente decirle a un niño, mira, me parece que ver documentales de terror a tu edad te puede provocar un problema para dormir de forma correcta, porque vas a tener pesadillas, porque vas a estar asustado, muchas cosas de estas son justicias, y el niño probablemente va a tomar la determinación de no verlo. Tengo la situación puntual de un niño que él le dice a otros papás, ¿por qué tienes ese contenido si sabes que tu hijo no debe verlo? Entonces, son niños que ya tienen una educación y que ya tienen un nivel de madurez que propicia ese escenario de autorregulación. Y es que es importante hacerlos conscientes del porqué de las cosas, no solamente prohibirles y decirles, como en el caso de cuando uno era adolescente, el acceso a revistas para adultos y demás. O sea, hay que ser consciente de los peligros o de las consecuencias que tiene cada cosa que tú accesas, que tú ves. Y cuando somos padres, pues nada en materia de seguridad es exagerado. Yo tengo dos extremos. Yo tengo el extremo de un pequeño de siete años, que hay que estar supervisando todo lo que accesa, y también el tema de las tarjetas, y el de la adulta ya de 18 años. Y ahí me quiero enfocar y una recomendación que puedas darle a los padres en el sentido de esta frase que a mí me gusta utilizar mucho y que ya se la aplico a mi hija, y es el derecho al olvido. No hay tal cosa como que yo borré lo que comenté o yo borré la foto que subí. Hay una metadata que mantiene eso ahí gravitando y que en cualquier momento puede ser accesible para X o Y personas. Y que en su futuro, como persona y como profesional, puede influir. Hacer consciente a los padres de lo importante que es hablar de eso también con sus hijos. Yo creo que es importante allí, Ricardo, que nosotros pongamos ejemplos que sean divertidos de asimilar para ellos. Por ejemplo, si nosotros le hablamos a nuestros hijos de mirar cómo se ve la roca en este momento, y mira que todavía en la actualidad, en el 2022, le sacan la foto de cuando lucía, incluso con una figura un poco afeminada. Entonces, uno puede poner eso en contraste y explicar, no hay el tal derecho al olvido, realmente es inexistente porque lo que está en Google se queda en Google. Y si bien hay formas de luchar contra ese engranaje, contra los contenidos que están ahí, cuando tienes ciertos fundamentos legales, toda la información que tú suministras de forma, digamos, consensuada, está ahí y ellos tienen la libertad de replicarla las veces que sea necesario y cualquiera tiene acceso a esa información. Importante que los niños sepan, por ejemplo, ahora con el retorno a la aula probablemente no van a estar tan, dispuesto a las horas de concentración en aplicaciones como Zoom, como Google Meet, etcétera. Pero cada vez que se conecten en una de estas plataformas digitales, tienen que saber los manejos del micrófono, de la cámara, cuándo entrar en una sesión, cuándo ver si de repente una persona no es la que está actualmente conectada en estas sesiones, si hay alguien escribiéndoles en un chat privado, si es una persona que desconocen. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños, y tú hablas de tu joven casi adulta, porque está en una edad que es adulta, pero realmente no somos adultos a esa edad. Ellos están igualmente expuestos que los niños, porque tienen niños que están en plataformas de juegos infantiles y detrás del usuario infantil hay una persona adulta tratando de hacerle daño a ese niño. Entonces, no lo vas a tener en todos los casos, pero los niños pueden empezar a identificar alerta. Recomendación para los padres. Ver videos de fuentes confiables, contenidos de asociaciones, organizaciones, de fundaciones que se dediquen a desarrollar temas relacionados a las nuevas tecnologías en donde expliquen los peligros. Yo les puedo decir puntualmente que Impacted Tech tiene una serie de contenidos desarrollados en su canal de YouTube y que igual que ustedes, nosotros tenemos algunas grabaciones para que la gente pueda acceder a esa información que ya desarrollamos con otros profesionales y de esta manera se pueden documentar. Tienes adolescentes que ya no necesitan pedirle a un dealer de drogas, por ejemplo, que le venda tal o cual droga con el nombre específico. Se lo va a pedir con emoticones. Y si no conoces cuáles son los emoticones que definen cada una de las drogas y el modo de entrega y el modo de pago de esa droga, entonces no vas a tener conciencia de qué es lo que está chateando a través de las redes sociales su adolescente, su preadolescente o incluso su adulto, adulto de una edad baja considerablemente. También tienes el tema de las relaciones, por ejemplo, en menores de edad. Probablemente las relaciones en menores de edad se pueden canalizar por la vía de la conversación en familia, pero hay familias con más tabús que otras que no van a encontrar la forma de hacerlo. Y violentar su privacidad de alguna manera viendo todo el tiempo sus dispositivos no es diferente o distinto a lo que sucede entre una pareja. A ese punto quiero llegar. A ese punto quiero llegar. Porque este control parental, ¿hasta qué punto llega? Ricardo señala su preocupación porque tiene una adolescente ya mayor de edad. Igual yo estoy en esa situación. Un adolescente pronto a cumplir mayoría de edad y uno que ya es mayor de edad. Uno se pregunta, no deja uno de preocuparse qué es lo que están consumiendo a través de las redes. Y me gustaría saber cómo puede uno tener cierto control sin invadir su privacidad. Porque vamos, que también ellos tienen peligro por más que sean mayores de edad ya, por más que se piense que tienen el control y la capacidad de discernir. Nunca deja de haber un inescrupuloso detrás de las redes tratando de meterlos o captarlos por el tema que acabas de decir, ya sea para venderle droga o ya sea los acosadores, los enfermos sexuales. Entonces, no deja de tener uno ese temor. Pero, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno ese control a esa edad con el adolescente? Bueno, de hecho, de ahí viene la palabra adolescente, adolescente, conocimiento. Y la realidad es que nosotros, y como les digo, tenemos que ser creativos. Los papás y mamás de hoy en día no podemos quedarnos en estos modelos de educación del pasado. Tenemos que ser creativos en la forma en que educamos. Nosotros podemos hoy ponernos a cantar la canción Pepas de Farruko y el adolescente que sabe de drogas me va a mirar como que ella no sabe qué está hablando cuando habla de Pepas, cuando habla de aquello o de lo otro. Y ya yo voy a notar que el adolescente o el adulto joven tiene un conocimiento, así sea, fue privado de ciertas situaciones y yo puedo cuestionarlo. Cuestionarlo no desde el reproche, porque el reproche va a generar rechazo. Entonces, ahí nosotros podemos saber más o menos qué conocimientos que alcance han tenido a cierta información y nosotros poder de alguna manera educar. ¿Nos vamos a equivocar? Nos podemos equivocar. Podemos no saber algo o los adolescentes generalmente piensan que saben más que los papás. Ellos lo saben todo. Entonces, como lo saben todo, nosotros podemos exprimir ese conocimiento, darnos cuenta qué es lo que les falta por saber y guiarlos en ese sentido para que ellos vayan ganando como piensan. Nuestro llamado no es ser el amigo y la amiga de nuestros hijos. Nuestro llamado va a ser mamá y papá. Y en ese sentido, nosotros tenemos que dinamizarnos y ser creativos en la forma de educación que estamos dando en casa. Interesante, definitivamente, Zuleimi. Estos aportes para los padres de familia en esa guía importante ahora que inician las clases presenciales y que de alguna manera ellos ya están bastante vinculados al tema digital o nacen prácticamente vinculados al tema digital saber administrar sin de alguna manera invadir también su espacio y su autonomía. Gracias, Zuleimi, por la oportunidad de esta conversación. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Bien.